Gracias. 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 Muy buena, Bordo. Muy bien. Atento ahí, Benny. Atento ahí. Atento ahí. Atento ahí. Atento ahí. Atento. Atento. Sí, Manuel. Dos, treinta y cinco. Viene acá, mirá. Vení, vení. Arriba. Muy bueno. Andá frente. Piso, circulá. Branco, circulá. Muy bueno, Luciano. Muy bien, Luciano. Muy bien. Bien, Luciano. Excelente. Bien, Pipi. Bien, Pipi. Vamos, vamos. Bien, Pipi. Muy bien. Bien, Pipi. Excelente. Muy bien. Bien, Pipi. Excelente. Muy bien. Bajá, bajá. Bajá, bajá. Saliste, saliste ahí. ¡Bajá! 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 Muy bien, negro. ¡Excelente! ¡Bajá! 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 Gracias. 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 Bien pasado. Muy bien. Mira adelante. Gracias. Gracias. Pero Nicolás, la concha de la lora. ¡Nico, controlá la carrera! ¡Controlá la carrera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Quietro! ¡Muy bien! ¡No! ¡Gracias! Bien, loco! ¡Bien, bien! Gracias. 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 ¡El uno! ¡El agua! ¡El agua! ¡El Pico! ¡El Pico! Gracias. 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 ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos, marco! ¡Marco! ¡Vos! Por favor, Lucho! ¿Lucho? Vamos, sonido. Lucho, Lucho. Gracias. 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 Es que se está moviendo todo. Gracias. 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 ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien, Tato? Y los primeros cuatro, estaba muy abierto, los primeros cuatro. Acordate que tenés a tu bici y voy a sentirse. ¡Dale, Calota, dale! ¡Atención! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, anda! ¡Mueno! ¡Mueno, lo digo, lo digo! ¡Bien! ¡Bien, Pato! 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 Gracias. 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 ¿Puedo? Un deni. Faltan diez. Faltan diez. Die arriba. Vamos. Esa pelota, va arribando. ¿Eh? Veni. Va arribando. Sí, sí. Tranquilo. Vamos. Tranquilo. Tranquilo. Vamos. Tranquilo. 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 Vamos. Gracias. 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 Vamos, Bruno. Gracias. 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 ¡Debuena Bruxa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, ahora, arriba. Abajo, tacle. ¡Vale, Luciano! ¡Vale, Cristina! ¡Vale, Cristina! ¡Vale! ¡Vale, Cristina! ¡Arriba! 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 ¡Vie a pescar! ¡Vie a pescar! ¡No! ¡Ven por la pelota! ¡Vale, Facu! ¡No sean boludos! ¡Por aquí le damos ni más! ¡Vamos por el roccio! ¡Vamos por el roccio! ¡Dale Morro, dale Morro, dale Morro! 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 ¡Bien, Bruxa! ¡Bien, ARION! ¡Negro, no te cierres! ¡Vamos este, tonto! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale cuadrito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya ve! ¡Ya! ¡Cielo! 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 ¡Quince de pie! ¡Chic! ¡Andate abajo! ¡Aquí está el área! ¡Aní! ¡Cielo! ¡Aquí está! Gracias.